Pariente, aquí andamos al millón, al millón hoy miércoles acá, hoy miércoles acá andamos al millón saludándolos ¿Y sabe qué? Me gusta vestir vaquero, pa' no perder el estilo Con mis botas y sombrero, también un cuerno de chivo En una troca del año, rodeado de mis amigos Si voy a la discoteca, me cambio la vestimenta Con una gorra de Armani, mi playera y mi chaqueta Nomás pa' que no se agüiten las morritas más coquetas Un saludo a Tenango Zacatecas, a Castro, a... Castro, a Julián Estrada, a José Guadalupe, a Muñoz Tavares, Fierro Viejo Misael Hernández, un saludazo A Ramiro García, también un saludazo A Tenango Zacatecas, ese... Corrido del ayudante, no me lo sé pues, viejón Es del otro changarro, ese corrido Yo no me lo sé, los que yo escribo, los que yo compongo Ay, disculpe, viejón Si me lo supiera con todo lo que usted sabe Para mi compa Chayo Saucedo, también un saludazo, viejón También para... Para Manuel Hernández, un saludazo Para Uriel Hernández, compa Guacho Claro que sí, un saludazo para Uriel Hernández, viejón De parte de Misael Hernández También para Rubén Pinedo, un saludazo También para Martín Aguilar, esa... Está viéndonos, para Manuel Abuelo Ibarra Saludos, compa Manuel Abuelo Ibarra Oiga, pero antes de que camine mucho Déjese, tenemos el changarro aquí Ahí lo vamos a detener También para Manuel Robles Que nos está viendo, saludazo, meño Oiga, a ver, a ver También para Yolanda Díaz, un saludazo para Yolanda Díaz ¿Por qué no? A la orden, compita Jim, dice A ver, a ver, que no se nos vayan sin... Ahí, ahí, ahí está Oiga, también le quiero mandar un saludazo Un saludazo muy especial a mi compa Israel Meléndez Meléndez, así dice Y también para Alicia Lara Vázquez Saludazos a Alicia Lara Vázquez Para Miriam García, un saludazo también Y para mi compa Jesús Morales, Morales Al viejón Oiga, pues un saludazo para todos ellos También para, sí, para María Para Miriam, así se llama Miriam García De parte de su esposo Y ahí está Ahora sí, vierro viejón que camine Oiga, y también para... Dice el compa, tenemos la cantidad de salud Para él, compa Güero El Tenango y el compa Raúl Arriba Durango y Zacatecas Claro que sí, viejón para Manuela También para Manuela Urioles Ese es todo guacho Oiga, también le quiero mandar un saludazo a mi compa Alfredo El Mofles A mi compa Alfredo El Mofles Y le dicen allá por Villanueva, Zacatecas Fierro viejón Oiga, y también para... Oiga, y también para... Dice el compa Manuel Aureoles Dice... Eso es todo, compa Huacho Este es el corrido del misionero Puro Michoacán Porque bien perro que soy, men Ay, está Dale con un pedacito Dale un pedacito del misionero Y también para el campeón Oregón Un saludazo para mi compa El Champion Oregón Saludos, compa Champion Para que vea como arrospe el dulce Dígales Para Manuel Galván Saludos a la raza de... Tierra Caliente Huacho Claro que sí, porque vamos a andar allá Por aquella área Y también para... Para mi compa Mario Baena Pues un tabaco Compa Mario Baena Que no se reporta Si quiere echarnos una llamada Por teléfono Compa Mario Baena Y para que le haga unas preguntas De su caballo el azteca Usted dígame Ahí me llama Mi número de teléfono Ya saben Oiga, si alguien quiere un corridazo Ya sea de caballos De tragedias De amor Pues nomás Tiene una llamada Pariente Ahí el... Al número de teléfono Que puse en la pantalla Es el área Área 708 762 6219 Área 708 762 6219 Ahí nomás Oiga, también para mi compa Quique Galindo Antes de que se me pase Para Martín Aguilar Hola viejón Eh... Te hago un saludo Para la raza de San Luis Potosí Claro que sí Ahí le va a su corrido Para la raza Potosina Es que Si me pongo a cantarles Se me pasan los saludos Y luego me regañan Oiga Eh... Para mi compa John García Saludos para los... Saludos para los... Mercedes Durango Claro que sí viejón Saludos para toda la plebada Los Mercedes Durango Para José Montoya Saludos a todos los de... Canoas Un saludo a todos los de Canoas Pero de dónde viejón Canoas que... Oiga Para mi paisana Betty Angón También un saludazo Dice Saludos paisano De parte de su amigo La Bolita Saludos a mi amigo La Bolita Oiga, también para Pedro León Jaramillo Un saludazo al viejón Pedro Pablo León Jaramillo Alias Obedo También para Daniel Navarro Un saludo para... Para el jefe de... Un saludo para la jefa de... De... Chihuahua ¿Quién es la jefa de Chihuahua? Pues Oh, se me dice que Daniel Navarro Es el que quería el corrido Para la jefa de Chihuahua Y no se animó Bueno Pues si se anima compa Daniel Navarro Écheme... Écheme un telefonazo Ya está Ahorita... Ah, de veras, de veras Ahorita estoy haciéndolos en especial Ahorita tengo unos días de descanso Aquí en Chicago Y... A eso me voy a dedicar a... A componer corridos Me voy a dedicar a componer corridos En estos días baratos A mitad de precio Viejón A mitad de precio Ahí es que nomás marque 708 762 6219 Oiga, y también para Fabián Rocha Rocha está viéndonos un saludazo Para Pelón Carrillo Saludos Calvillo Claro que es un saludazo para Calvillo Ahí de parte del Pelón Carrillo Viejones para Tenango Zacatecas Ahí le va Se me pasó el... El corrido Ahí le va Y dice Al estilo de Durango Le gusta vestir vaquero Francisco Javier Ortega El dueño del misionero Un caballo de cuatro años Que por cierto es muy ligero Allá por Gómez Palacio Dicen que es de lo mejor De la cuadra billetera Que representa el señor El caballo misionero Sigue siendo un jugador Ya con muy buenos caballos Por Durango se ha enfrentado A la monja y la que será Dicen que les ha ganado Al porfirio y Binatera También se los ha llevado Ahí está viejón Fierro Oiga Y para Tenango dice Dice Tenango dice Bueno Gamboas Bueno un saludazo para Para la borreguita Mendoza salud Para la Para la cuadra ¿Qué dice? Dice que para la cuadra Tierraños de North Carolina Que está Bien de Que dice Carolina Que este fin de semana Tiene tres compromisos Pues un saludazo Para la cuadra La borreguita Que tiene tres compromisos Por allá Dígale a su Dígale a su bebé Que cuando nos vamos a aventar El corridazo pues De la cuadra ¿Cómo se llama? De la cuadra Clareños Así dice Dígale que cuando nos vamos a entrar El corridazo de la cuadra Clareño Llefón A ver Que siga caminando Y José Montoya También un saludazo A ver ¿Qué se nos pasó? A ver Dice Daniel Dice Daniel Navarro Nevares Dice para la Jefa De 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 Por allá Ok Dice Para la jefa De Parral Chihuahua Pues un saludazo Para la jefa De Parral Chihuahua ¿Por qué no viejón? Y para José Montoya Dice puro Guanajuato Compa 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 Meléndez Ya le mandamos A ver Se va a tapar la pantalla Esperen Ok A ver Dice Dice que manden un saludazo Para Para Israel Meléndez Y este ¿Cómo se llama? Walter Coronado Ya se lo mandé Pariente Un saludazo Para Para Israel Meléndez Y Walter Coronado ¿Por qué no? Allí pónganme en los comentarios Viejón Porque cuando me lo mandan Así el mensaje Me tapa la pantalla Y no me ven Bueno Eh Ya estuvo ahí Para el compa Walter Allí deje que corra El mitote Fierro Vámonos Oiga Eh También para Chente Un saludazo Para Víctor Orozco Saludos Mi guacho Claro que sí Compa Víctor Orozco Fierro Viejón Pues es el burrito De ahí De la caliente De Aguascalientes Un saludazo Para usted Para toda su audiencia Compa Compa burrito Ahí comparte el video Y dígales Que bien perro Que soy Men Ok Oiga Eh A ver Eh También para Ya lo dijimos Para echar en terror Para Lupe Gavias ¿Cómo anda mi guacho? Avientase un corrido De Coleaderos Bueno más Tengo el suyo Compa Lupe Y no lo tengo a la mano Es que no tengo la letra Usted lo tiene allá Se quedó con él Nomás le dije Que le iba a hacer un corrido Se llevó hasta la libreta Mi compa Lupe Gavias Y no me dejó Para aprendérmelo Mándeme un día de estos Lupe Dígale a alguien Que me lo mande Para escribirlo Y poderlo cantar Oiga Para Marcos Juárez Saludos Para toda la raza De Michoacán Échese Un corrido Para la raza De Michoacán Pariente Porque bien Perro que soy Ahí le va viejón Ahí le va Dice Dice Ando bien alaclanado Aunque no soy De Durango Yo soy puro Michoacano Tierra donde Nace el diablo Y el que lo De compitas Eso puedo Comprobarlo Ay, ay, ay Sé que por ahí Se la sienten Porque soy El número uno Yo nací Pa' hacer billetes No nací Pa' andar de burro De que las puedo Las puedo Lo garantizo Y lo juro Ay, caiga Y también para Marcos Juárez Saludos para Ay, ay, ay Ese era Y también para Julio Terraza Saludos A la cuadra El El muerto Espérenme A ver Ok Un saludo Para la Muerto Y puro Escobedo Durango Y Jalisco Claro que sí Viejón Un saludo Para la cuadra El muerto Y como les decía Oiga Ahí estamos ahorita La neta Estamos ahorita Ahí trabajando En especial Esta semana Solamente Lo que resta De la semana Vamos a estar ahí En especial Haciendo los corridos A mitad A mitad De precio Viejones La neta Y si alguien Me interesa En uno Pues nomás Tiene una llamada Ahí al teléfono 708 762 6219 Así al pasito Para que se lo aprenda Aria 708 762 6219 Allí márqueme Viejones Y le hacemos Un corrido A mí En perro También para Alejandro Guerrero Que nos está Veando un saludazo Para Araceli Gutiérrez Gutiérrez Saludos Hasta México Claro que sí Un saludazo Señorita Araceli Gutiérrez Gutiérrez Hasta México Porque acuérdense Que Acuérdense Que Compa Israel Me está tapando La pantalla A ver Compa Eh Compa Israel Meléndez Mándeme 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 Póngame Ahí En comentarios Porque Cuando me lo manda Así Pues me tapa La pantalla Pero sí Le vamos Un saludazo Para Israel Meléndez Y al Trácalas Alcancé a verlo Eh No es que sea mala onda Compa Israel Gutiérrez Yo sé que estoy De buena onda Digo Ismael Meléndez Perdón Y Un saludo A usted Atrácala Al Warter Porque no Y también Para Arturo Torres El señor Comando Saludos Hasta San Luis Potosí Y Iguana Y Iguadalcázar Claro que sí Saludos Hasta San Luis Potosí Iguadalcázar Mi compa Mi compa Lupe Javier Dice En las puertas De un Dice En las puertas Del Toril Se conoce Un buen caballo Y cuando amarras El toro Se conoce Si eres un buen gallo Habrán la que Lleva Lumbre Esta cola No la fallo Me dicen En el Mano de Oro Porque no Hierro Coleada Ahí está Y Oiga Y también Para Para Lupe Dice Para Joaquín Mota Arriba Prendido Zacatecas Compa Guacho Que es lo que sí Oiga Oiga Y también Un saludado Para toda la Cuadra Macías De por allá De Denver Colorado Saludos Compa Neto Saludos A su canal Gustavo Para Sabino Álvarez Está viéndonos Saludazos Dice Si Marchó El Señor Comando De una muerte Inesperada Carril 13 R de Dallas El cuerpo Participaba Por ahí No me lo sé todo Pero Ahí está Oiga También Para Para Juan y Robles Un saludazo Pierro Paisana Huebona Ponte a cocinar En vez de estar De mi totera Oiga Para Adolfo Nájera Para Adolfo Nájera También Saludos Para Antonio Nájera De Durango Claro que sí Viejón Un saludazo Para el compa Antonio Nájera De Durango Compa Adolfo Nájera Ahí está Para Tomás Chavarría También Un saludazo Que nos está viendo También para Rica Vález Vélez Un saludazo Viejón Ahí está Ahí le va Para los potosinos Porque siempre están allí Al pendiente De José Robles El Huacho Rica Vélez Un saludazo Desde Washington Oh oh Ok Por salud Desde Washington Vélez Saludos Desde Washington Ok Ahí le va Y dice Dice Fue una fiesta Potosina Donde se rifa De todo Ahí andaba Todo Houston En una monta De toros Gritaba Viva Cerritos Alegres Hasta los Codos La gente De Matehua Bien se la andaba Pasando En sus troconas Del año Pura música Escuchando Con bucanaz Y cerveza Toda la raza Pisteando Había gente De Río Verde Y también De Villa Juárez Todos los de Tamazopo También sabían Atorarle Los de Tanquito De Bamba Y muchos Otros lugares Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay la que me está dando un tratamiento para que engorde dice que me tiene que engordar eh allí para Herbalife, ya saben eh, allí está por la CERMAC su negocio, creo que es 670 6907 allí por la Harlem digo por la CERMAC, perdón si está blanco como yo y quiere engordar un poquito, pues cáigale allí a, con la paisana Rosario Mera, allí a Herbalife es el a ver, dice, a ver Rosario Mera dice, no, que no, acapella también se puede, claro que sí Rosario Mera, ahí está ahí le va, una de las que hicimos para Zacatecas, dice en una club de Chicago, conocidos colombianas tenían de todo en la mesa se vea que estaban pesadas tomaban vino del bueno y las lineas no faltaban eran dos Zacatecanos los que las acompañaban también le pegaban dro otro año no se quedaba y entre tequila Herbalife oiga, saludando a la señora Rosario Mera ahí me debe dos licuados gratis por el anuncio se lo voy a hacer bien oficial mire si está débil flaco ojeroso sin ganas de amar cáigale allá a Herbalife ahí 6907 creo que es ahí lo van a poner gordito chonchito bueno yo estoy tomando el tratamiento para engordar poquito porque cada vez que me voy a México regreso todo flaco ojerudo oiga fíjense que tal mire señor ahora no estoy tomando su licuado tengo que tomar café ya que oiga queremos invitar a toda esa raza michoacana a que vayan ahí apartando echándole al cochinito sus ahorros ahí al puerquito vayan echándose alcancía a toda mi raza michoacana la raza del Estado de México el Estado de Hidalgo y por allá los de Sinaloa no necesitan echarle al cochinito esos vatos tan perrojones tan pesados los de Sinaloa bueno los de Michoacán también también los del Estado de México también de allá mi compa Margarito y tiene mucha lana el vato oiga le quiero mandar un saludazo a toda esa plebada por allá de estas poblaciones o de estos como se llama oiga también un saludazo para Bernardo Bordier porque no de Cuadra Tarahumara saludos al compa Bernardo Bordier hierro viejón métale al métale al trailer oiga a las a las 20 morenas o cuantas trae mi profesión soy trailero cargo 18 ocho morena también para Armando Oliva saludos para Chihuahua Zacatecas échele el de las peligrosas oh si cual el patirrique ahora si se lo merece el patirrique el corrido porque le gano ese gato americano y querido buitrón y las peligrosas no pasarán al olvido hay que ando ando un poco malo de la gripia ahí callejera oiga y le decía que vamos a andar trabajando por allá por Patzingán por Tepalcatépetl por Huétamo Morelia Zacapo la tierra del paisa Maldonado el dueño de los felinos saludos viejón allá los felinos era mi cuando era morrito fue mi grupo favorito cuando estaba joven fue mi grupo favorito con ese grupo llevaba mis serenatas no les diré a quien porque seré cadáver ok ya bueno pues un saludazo a toda esta gente Zacapo de Lázaro Cárdenas Pátzcuaro Zitácuaro Ostula Coahuayana Zamora y Chilchota allá vamos a andar trabajando parientes ahorita voy a agarrar un break voy a agarrar un break y regreso y no se me vayan no se me vayan time mire time un saludazo a toda esa plebada perrona y ahorita regresamos ok el fierro y ahorita regresamos en el mismo lugar con la misma gente con la misma camisa y la misma tejana o me cambio ustedes digan a ver oiga pero antes antes de de irnos a a un descansito le quiero decir de verdad esta semana José Manuel Vargas de salud a la a la pila Valparaíso mi compa Guacho a la familia Vargas claro que si como no saludos por allá para la pila Valparaíso Zacatecas y a la familia Vargas oiga le decía que vamos a estar ahí unos días en especial y vamos a estar haciendo los corridos bien baratos baratos nomás porque tengo que tengo que mantener ocupado a mi a mi productor pues por eso por eso los estoy por eso los voy a hacer baratos ahí al compa Mickey y al maestro Juan ahí los quiero mantener un poco ocupados entonces ahorita los vamos a estar haciendo muy baratos y para José Pérez hola mi guacho un saludazo compa y para la raza de Durango porque bien porque somos bien amigos a a a ver a ya 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 se parece que ya no le he hecho porque el ... es como es ... a ver a ver déjelo espérame a ver no no hay problema no hay ninguna molesta compa puro dice compa no puedo por mensaje gracias por la 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 molestia de mandar saludos en un chingón compita guacho, no, no, no ninguna molestia viejón ninguna molestia, nomás le decía si quiere ya nomás usted mándame el mensaje y yo lo miro antes de ir al aire y le mando sus saludos como ahorita ya ve, aquí lo tengo apuntado Israel Meléndez, saludazo viejón, a él y a toda su clica, oye también para Manuel Vargas bueno ya lo mandamos para José pero ahora mi guacho, un saludazo compa y para la raza de Durango porque somos bien perro men oye y también para Jack Acevedo quien será Jack Acevedo, mande un saludazo para la raza de Querétaro claro que si, porque no allá está, allá tengo gente seguidora, allá también por Querétaro porque no, un saludazo a toda la gente de Querétaro, aparte de Jack Acevedo, y también para Antonio Estrada de la Torre échele un corrido de Laguna Grande guacho pues nomás tengo la de la de arriba de Laguna Grande la grabaron los rasos la grabó Flamazo y la que dice yo soy del mero Zacatecas del Baro Laguna Grande y traigo ganas compitas de volver a emborracharme y las ferias de mi pueblo y con tambor a pasearme me gusta me gusta andar por sus calles en una troca perrona con los corridos del guacho con tequila y con corona ahí está oiga y también para Edgar Edgard Albiter y saludos hasta Estado de México claro ya le mandé saludos al Estado de México porque allá vamos a andar trabajando compa Edgard Albiter allá vamos a andar trabajando próximamente y también para Zacatecas Flores que nos está viendo oiga voy a dar un descansito y ahorita regreso tengo media hora más de aire oiga pero le decía que si ustedes dieron una de verdad un corrido nomás área 708 762 6219 área 708 762 6219 y ahí viejón estos días vamos a estar aquí descansando en Chicago y pues nos van a escribir corridos así es que se ocupa el suyo échame una llamada fierro viejo receta dice el barbas dice el barbas el barbas de ratas saludos a Tangamandapio claro que si un saludazo a Tangamandapio Michoacán ya le dije vamos a andar por allá mire mire mi barbas el barbas mire vamos a andar guache guache guapo emp eh eta ¡Sus carajos! ¡Me están tapando la pantalla! A ver... ¡Qué vergüenza! A ver... A ver... Dice Rudy... ¡Compaguacho! Soy Rudy Sánchez de Sánchez Promotions. Pásenme un número de CEL para hablar con ustedes. Ya vi que vas a ir a... A mi pueblo en el de... Cuñado... Tepe... Tecapactepe... Tapaxingá, Michoá... Y ya... Ahí está, compadre. Y este número de tres con el análogo... Es área 708... 76626219... Área 708... Si no, ahorita te mando un mensaje, compadre... O mándame tu número de mensaje... De teléfono, un mensaje... Ahorita te marco, compadre... Para Juan Antonio Sánchez... Échale ese corrido, perrón... Cuando anduve de... Oiga... Oiga... Acuérdense que ahí está... Lo acabo de subir ayer... Es la nueva versión... La nueva versión de cuando anduve de perro... Eh... Lo hicimos así porque... Lo queremos para las televisoras de México... Ya en México ya ven como son de especiales... Entonces... Por eso tuvimos que hacer la nueva versión... Pero ahorita que regrese, compadre Antonio... Se lo canto... Ahorita en 10 minutos va a regresar, ¿ok? Ahí estamos, fierro... Y ya sabe... Si quiere un corridazo que... Se lo componga a su compadre... Nomás echa una llamadita, viejón... Área 708... 762... 6219... Ahí estamos, viejón... Ahorita regreso y fierro... Ahorita regreso...